Soy el tren sin pasajeros Que se pierde solo y triste Por los montes del olvido Pobre el tren solo y perdido Quien lo viera tan bonito Por las ferias del amor Hoy que todas me dejaron Cuando pobre y nada valgo Y que la noche me cubrió Pobre tren que va dejando Bajo el cielo un negro manto Y un triste hay desgarrado Soy el tren sin pasajeros Que se pierde solo y triste Por los montes del olvido Pobre tren solo y perdido Quien lo viera tan bonito Por las ferias del amor Hoy que todas me dejaron Cuando pobre y nada valgo Y que la noche me cubrió Y que la noche me cubrió Soy el tren sin pasajeros Y que la noche me cubrió Y que la noche me cubrió